Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jesús Canelo Angulo apunta a hacer refuerzo de Toluca. Luego de momentos turbulentos con Chivas de Guadalajara y Club León, Jesús Canelo Angulo apunta a hacer refuerzo de Toluca para este torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Sorpresivamente, los Diablos de Ignacio Ambriz concretarían un alta que genera mucha ilusión, más allá que su nivel ha sido cuestionado en las últimas temporadas. De acuerdo con información de Juan Carlos Cartagena de Tudni y Francisco Vela de Cancha Política, Canelo Angulo jugará para los Diablos Rojos. Una baja inesperada para los Esmeraldas, sobre todo ya comenzado el semestre con Nicolás Larcamón incluso dándole minutos dentro del terreno de juego. Es así que Jesús Canelo Angulo apunta a hacer refuerzo de Toluca en este torneo Apertura 2023. Se suma a las saltas de Mauricio Isaís, Robert Morales, Fernando Piñuelas y Juan Domínguez, refuerzos de los Diablos para la presente temporada. Mientras que en la fiera han estado depurando su plantilla en las últimas semanas. Cancha política ha podido confirmar que el sinaloense será jugador de los Diablos Rojos, han indicado desde el medio leonés. Lo cierto es que Angulo tendrá una nueva oportunidad para revivir su carrera que ha ido de más a menos y en picada durante las últimas temporadas. Angulo comenzó su carrera con Tijuana y posteriormente Necaxa lo compró por 4 millones de dólares. Posteriormente fue a las chivas por una cantidad de 7 millones de dólares, pero una fractura en el peronel le ha costado bastante en su carrera. Fue traspasado a León como parte de la negociación de Grupo Pachuca con el rebaño por Víctor Ocho, Guzmán. Por otro lado, Toluca FC habría desistido en el fichaje de Facundo Colidio para la Apertura 2023. Los Diablos Rojos de Toluca ya habrían desistido en el fichaje del futbolista argentino Facundo Colidio, quien era pretendido por el cuadro escarlata por el torneo Apertura 2023 y pese a que tenía apalabrado su incorporación, el jugador habría decidido firmar con River Plate. De acuerdo a información del periodista Germán García Grova, el propio presidente ejecutivo de Toluca, Francisco Zuinaga Conde, le ha confirmado que la directiva ya descartó el fichaje del futbolista del Inter de Milan. El futbolista argentino habría tomado la decisión de fichar con River Plate e incluso en días anteriores borró todas las fotos en las que porta los colores de Boca Juniors, equipo donde se formó y estaría cerca de cerrar su llegada al equipo millonario. Es por ello que Toluca ya ha descartado su fichaje y aún espera cerrar un futbolista más para la Apertura 2023 y una de las opciones es Rodrigo Aguirre de los Rayados, quien aún tiene su continuidad con Monterrey en el aire. Por último, los Diablos se enfocaron este jueves en el parado para enfrentar el juego del domingo. La práctica de los Diablos Rojos este jueves inició a las 10 horas en las instalaciones de Metepec y se enfocó en la parte táctica, con lo que el equipo comenzó a afinar detalles del funcionamiento en cancha para el duelo del domingo. El equipo realizó dos ejercicios con relación al parado táctico. Se trató de un trabajo de media-alta intensidad, pero en referencia a la parte táctica ofensiva y defensiva. Así, el día de mañana el equipo continuará con su preparación haciendo fútbol, pero trabajando ya de manera más específica con el once que se perfila para iniciar el domingo ante AFC Juárez.